bienvenidas y bienvenidos a media veinte punto uno esta es la imagen de la semana recuperamos nuevamente un cartón del gran dibujante caricaturista ángel boligán publicado en el periódico el universal el pasado trece de febrero muy a tono con el catorce de febrero que vivimos hace algunos días en este mes del amor y de la amistad le intituló el compromiso en la mesa dos corazones como platillo principal como alimento del uno para el otro es un hombre y una mujer pero podrían ser dos mujeres o bien dos hombres en fin ante esta ola de violencia ante este enojo que vemos sobre todo en las redes sociodigitales una caricatura un cartón pues nos nos evoca la importancia de eso que llaman amor en la vida cotidiana o como dice la canción de ese amor para vivir no más o menos va así encontraste la entrevista es en esta ocasión con el escritor y periodista Fabricio Mejía Madrid para conocer su diagnóstico sobre la situación actual del periodismo el presidente de la república Andrés Manuel López Obrador se ha referido en diferentes ocasiones también otras especialistas a que el periodismo está viviendo una crisis no sólo en nuestro país sino en general en el mundo cuál es la opinión de alguien que sabe del tema como Fabricio Mejía pues bueno quédese con nosotros pero antes algunos de los hechos destacados en materia de medios y telecomunicaciones con la periodista Paulina Gómez en estos días se han llenado las redes de cadenas interminables de tweets y otras tantas publicaciones que reflejan dos polos opuestos en un mismo país nada nuevo pero esto se agudizó a partir de que el periodista Carlos Loret de Mola reveló supuestos actos de corrupción por parte del hijo del presidente Andrés Manuel López Obrador en respuesta el presidente de México negó cualquier tipo de conflicto de interés de su hijo e informó de los ingresos de Loret de Mola los cuales ascenderían a la cantidad de más de 35 millones de pesos al año comentó que sería interesante verificar esa información y sobre todo transparentarla para saber de dónde vienen los ataques al proyecto de transformación del país y que ha tocado diferentes intereses políticos y económicos dicha revelación generó reacciones en contra por darse a conocer información privada no obstante colocó en la agenda pública la necesidad de una mayor transparencia no sólo la que por obligación corresponde al gobierno y los servidores públicos sino también de los medios de comunicación y los periodistas como lo analiza el escritor Fabricio Mejía en este programa el asesinato en pasados días de Eber López se suma a la larga lista de periodistas que han perdido la vida con violencia en lo que va del año los supuestos autores materiales del crimen fueron capturados el mismo día que López falleció tras ser baleado según datos de la Secretaría de Seguridad Pública de Oaxaca el presidente López Obrador informó que ya se trasladaron a los presuntos responsables del asesinato del periodista de Salina Cruz Oaxaca el presidente informó que además del informe mensual sobre la situación de seguridad en el país se estará informando cada 15 días sobre asesinatos de periodistas de luchadores sociales violaciones de derechos humanos y feminicidios Fabricio Mejía bienvenido a media 20.1 caray platicamos ahora sí como se dice fuera del aire no nos veíamos desde hace casi siete años afuera de las instalaciones de MBS así es mi querido Gabriel un placer estar contigo de nuevo aunque sea virtual exactamente y nos tocó vivir en aquel momento pues un episodio muy interesante que era el acoso pues justamente hacia una periodista hacia Carmen Aristegui que llevó pues a su expulsión prácticamente de noticias MBS a partir de las revelaciones de la Casa Blanca ahora el presidente Andrés Manuel López Obrador se refiere a una crisis en el periodismo mexicano tú qué piensas de esta afirmación cuál es tu evaluación al respecto del periodismo que hoy día estamos viviendo aquí en nuestro país estaba todo este manejo entre la amenaza y el soborno de parte de la presidencia de comunicación social de la presidencia de la república y entonces esto digamos aunado a los contratos discrecionales completamente de publicidad oficial de contratos ya a los dueños de los medios corporativos de que les daban gasolineras les daban lotillas de taxis placas etcétera va haciendo un un cambio digamos entre el control del partido único con los medios de comunicación hacia digamos cuando los dueños de los medios de comunicación se convierten en parte de la élite económica no porque tienen además otros negocios ahora vemos medios como el excelsior o como el grupo imagen que tienen hospitales el financiero que tiene concesionados penales de alta seguridad en fin hay otros negocios y entonces se convierten en parte de la élite económica del país hasta digamos que empieza este nuevo régimen donde se corta se aminora bastante la publicidad oficial es pública cuando se le da a los medios de comunicación pero empieza otro fenómeno que es las fundaciones internacionales y los empresarios interesados en ciertos temas de la agenda nacional le empiezan a dar dinero a ciertos periodistas para que golpeen al gobierno de lópez obrador entonces tienes digamos toda una gama que parte digamos del poder presidencial luego al partido único y finalmente a estos empresarios oligarcas muchos de ellos monopólicos que es el otro poder que ejerce la censura sobre los periodistas ya y por eso es de que el presidente ha señalado a varios periodistas y a varios medios en lo en lo particular entre ellos a Carmen Aristegui cuál es tu posición al respecto de estos señalamientos sí yo creo que en el caso concreto de Carmen Aristegui creo que el presidente se equivoca digamos al pensar que por haber publicado un reportaje de conecta y otro de latinos se borra digamos la trayectoria de Carmen Aristegui en contra de la censura y como digamos fue una voz muy importante para la construcción de la democracia que que surge en el 2018 sin embargo en otros casos me parece como el de Laura de Mola me parece que es apenas adecuado el preguntar quién le paga quién mantiene latinos cuando se sabe digamos por investigaciones por reportajes periodísticos que el y por la propia confesión de Roberto Madrazo exgobernador de Tabasco que es él quien está detrás de este financiamiento y otras otros reportajes periodísticos que también apuntan hacia las distribuidoras de medicinas en el país en 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 muy claramente digamos a la de Malio Fabio Beltrones y a la de Osorio Chong que eran digamos distribuidoras de medicamentos ligadas directamente al PRI y entonces bueno me parece que eso ha sido una parte de la de la historia más reciente sin embargo creo que ha sido interesante todo el ejercicio de la mañanera porque finalmente tienes a un presidente de la república que todos los días se confronta con la con la prensa contesta evidencia cosas justifica cosas explica y a veces digamos sin que la sin media pregunta habla de los temas que le interesan ese día y me parece un ejercicio pues diametralmente opuesto al que había establecido el poder presidencial en otros sexenios que era esta esa razón de del presidente de la república que no se le veía en el caso de Calderón no nunca se le vio salvo por ahí en un programa conducido por Leonardo Curcio donde se hablaba con los jóvenes en el caso de Enrique Peña Nieto también fue una visita al fondo de cultura a las oficinas del fondo de cultura económica donde lo entrevistaron Lili Telles me parece que Andrea Legarreta y alguien más y eso era toda la comunicación se hacía más bien a partir de los cheques que se le entregaban en publicidad a los medios de comunicación y ahora ya no es necesario tener columnistas que analicen sesudamente los gestos del presidente para tratar de saber qué era lo que estaba pensando que era todo un género periodístico muy mexicano el de la filtración de la suposición de etcétera sobre los deseos del presidente de la república sino que lo tienen todos los días y mediante lista pueden entrar a la mañanera sin ningún problema preguntar exactamente un ejercicio pues prácticamente inédito claro él lo hizo como jefe de gobierno aquí en la ciudad de México pero en el mundo pues no hay experiencias al respecto tenemos ya que hacer la pausa Fabricio Mejía y después de ella le queremos preguntar a Fabricio pues justo sobre estas revelaciones que ha hecho el periodista hasta dónde debe ir la transparencia de los medios de comunicación entre otros temas así que por favor no se vaya qué tal mi nombre es José Antonio Zabaleta Landa ex defensor de audiencias de Radio Chapingo y el día de hoy pues hablaremos justamente sobre la radiodifusión y vamos a hablar sobre los derechos de las audiencias justamente los derechos de las audiencias nos marcan que debemos recibir una programación que propicie la integración familiar algo que ha sido clásico de la radiodifusión el desarrollo armónico de la niñez es importante tomar en cuenta a este sector de de la población dentro de la programación radiofónica para que por supuesto pues tengan acceso también a este tipo de contenidos y se acerquen al medio que sin duda pues les llamará la atención justamente por esta característica de su unisensorialidad se deben difundir también valores artísticos históricos y culturales debe haber una programación que afirme nuestra identidad nacional justo algo que se ha venido promoviendo desde los inicios de la radio la igualdad entre hombres y mujeres también es importante dentro de la programación que exista en estas emisoras y por supuesto difundir conocimientos científicos y técnicos la información que se tenga siempre con una base científica una base de investigación será importante que sea transmitida a través de la radiodifusión y por supuesto siempre manteniendo un correcto uso del lenguaje sin duda si mantenemos estas características la radiodifusión volverá a ser la estrella de la casa y la gran compañía que ha sido durante mucho mucho tiempo qué gusto que continúe en media 20.1 este es un programa se lo hemos reiterado en distintas ocasiones que procuramos que sea muy plural aquí lo mismo ha estado febricio mejía como como lo sabemos un periodista crítico un periodista inteligente un novelista un escritor pero también hemos tenido aquí por ejemplo a lorenzo meyer historiador hemos pedido a enrique crauce hemos tenido a varios pues digamos analistas críticos no contrarios al gobierno actual nos acompañó la semana lo el ex gobernador de chihuahua javier corral entre otros analistas eso es lo que procura una televisora universitaria y acabamos de ver también un comentario relacionado como usted sabe con los derechos de las audiencias porque es muy importante que usted como audiencia conozca sus derechos fabricio mejía y creo que uno de los derechos de la audiencia es el derecho a la información obviamente quienes hemos prestado servicios en gobierno quienes hemos sido funcionarios públicos estamos obligados a la transparencia es lógico porque vivimos de los recursos públicos este es también un sujeto pues una institución de transparencia pero poco sabemos de la transparencia que que debiese puede ser una rendición algo obligado también de diversos medios de comunicación y esto te lo pregunto porque lo comentábamos en el anterior segmento el presidente dio a conocer pues los ingresos que tiene carlos loret de mola el día replicó por supuesto en las redes sociales dice que pues bueno que el presidente está desquiciado y que está muy enojado por todos los revelaciones que se hicieron de la casa allá en houston en la que pues aparentemente estaba viviendo su su hijo tú que apenas qué opinas perdón sobre sobre este tema si yo creo que bueno sobre este reportaje sobre la casa de houston bueno no probó absolutamente nada no había en las páginas que además estaban la verdad es que hay que decirlo lástima por raúl olmos que es un gran periodista estaban mal redactadas incluso y no había una validación no se acreditaba por ningún lado el conflicto interés esto tendría que haberse hecho de una manera cuidadosa digamos y los editores haberle dicho a los reporteros pues todavía no está listo este reportaje no y entonces porque no es no se acredita digamos el momento en que alguien de una petrolera que ha tenido contratos desde hace 60 años con los gobiernos mexicanos con pemex cuyas principales contratos fueron en sexenios de calderón y de peña nieto ese esa petrolera digamos tuvo un una ejecutivo que nunca trabajó en méxico y que en la en la en los años en los que se supone que tiene que coincidir con la renta además de una casa pues estaba en canadá y ahora el ese ejecutivo se dedica a los coches eléctricos entonces no se acreditaba por ningún lado esto y luego cuando ya salieron los contratos contratos que a los que supuestamente se refería a este reportaje pues eran contratos de licitaciones abiertas internacionales y finalmente digamos dio toda la información el el director de petróleos mexicanos y no se acreditó tal cosa entonces insistir digamos en que hay ahí un conflicto de interés me parece ya digamos un poco mal sano pero sobre todo mala leche no y el presidente recurre digamos a esta pues sí a esta lista de las de lo que gana loré de mola y lo pero sobre todo como persona no física sino moral digamos su su empresa es la que la que está ganando este dinero que se ha dicho entonces desde ese punto de vista a mí me parece que es un ejercicio quizás a trompicones de parte del presidente pero creo que si va en la línea adecuada que es que se transparente en los medios que se transparente en los financiamientos de los medios y que si la información es un bien público también lo debe de ser los contratos que reciben los periodistas estos de élite como loré de mola de que de parte de quién de qué organizaciones para decir qué porque finalmente pues eso es lo que estamos discutiendo si hay un financiamiento de parte por ejemplo del ex gobernador de tabasco al sitio latinos pues es obvio que ese ex gobernador de tabasco que fue acusado por el actual presidente en aquella época de las elecciones de tabasco de haber hecho un fraude electoral en su contra bueno pues evidentemente quiere pues generar desinformación en torno a la figura presidencial y su familia fabricio te ha referido a latinos pero no crees que esta transparencia debiese ser para todos los medios de comunicación si yo creo que para todos los periodistas él y mira lo que te estoy diciendo no yo si él si decidieran sacar lo que lo que yo gano pues me daría vergüenza de lo poco que es pero pero no tengo ningún problema es decir efectivamente como estamos en un área que tiene que ver con lo público que tiene que ver con el significado de lo público con el lenguaje de lo público con la verdad en la esfera pública pues tendríamos que ser transparentes todos al respecto de quién financia las las cosas digamos los reportajes etcétera para que la gente sepa cuál es el sesgo que se está estableciendo es decir por ejemplo si ahora que ha salido quién está detrás de la campaña antivacunas en méxico que es una campaña muy curiosa que es la campaña en contra de ciertas vacunas no de las chinas de la rusa etcétera que en realidad no tienen nacionalidad ni tampoco tienen ideología pero bueno la gente cae en esas cosas bueno está detrás digamos pues un una un emporio farmacéutico entonces si la gente sabe que esta persona que habla contra las vacunas chinas está financiada por una farmacéutica estadounidense bueno pues ya sabemos el público que esperar de esos reportajes entonces me parece que sí tendríamos que saberlo porque si estamos hablando de el espacio público donde se decide la opinión pública donde se decide y así es desde el siglo 19 lo que es aceptable y lo que es inaceptable y con base en eso votamos entonces es tan fundamental para la democracia que se transparente todo lo público como como eso digamos no hubo cierto escándalo digamos porque dicen que son datos fiscales los de lores de mola el presidente jamás dijo que eran fiscales dijo que se los habían pasado alguien en particular y finalmente creo que lo que es de este fondo no es tanto el hecho en sí digamos de que gana una cantidad muy considerable de dinero este este periodista sino el hecho de quién es su fuente de financiamiento y ahí nos falta todavía que nos digan latinos efectivamente si recibe el dinero o no de el ex gobernador de tabasco y de otros medios también estaría bien saber de dónde se financian para saber también qué sesgos tienen a la hora de hablar de salud pública a la hora de hablar de cárceles ahora de hablar de seguridad pública de temas que son fundamentales para la vida del país claro sí 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 sus fuentes de financiamiento para que también quede claro sus líneas editoriales por supuesto sus conflictos de interés en relación a algunos temas que se pueden o no abordar prácticamente se nos está terminando el tiempo el querido fabricio pero así dos preguntas finales en muy rápidas de muy rápida respuesta este libro obviamente yo lo leí hace ya algunos años y seguramente muchos de nuestras audiencias lo han leído nación tv dinos ha cambiado mucho cuando escribiste este libro a lo que estamos viendo hoy día en pocas palabras bueno ahora ya la televisora que es la protagónica de este libro ya no existe no es es ahora una fusión con con univisión que había sido su enemiga histórica y ahora se juntan digamos para convertirse en la plataforma más grande de de internet para las series y las y los productos que produce televisa y eso es un cambio importante porque había sido su enemigo histórico y ahora son aliados socios y finalmente tienen una cosa que todavía se mantiene que es que si se quedan con la lo que siempre les les ha importado que es la ficción claro bueno esa era una pregunta y la otra es de que estás publicando una nueva novela que se llama los ninguneados del fondo de cultura económica también muy brevemente de qué trata y dónde se puede comprar esta novela bueno es del fondo de cultura económica yo tengo que decir que hace cuatro años no me hubieran publicado en el fondo de cultura económica estaban estaban publicando los discursos de josefina vázquez mota y y los planes de desarrollo de otogranados y mi generación no había entrado todavía el fondo de cultura económica ahora ya estamos y yo y otros que han publicado ahí me parece que también viene un libro de guillermo arriaga y pacota y bosta digamos abriendo el fondo y se está publicando literatura que tampoco se publicaba desde hace muchísimas décadas eran puros informes de secretarios de estado y ahora bueno pues se volvió a volvieron a hacer un editorial y publica literatura y este libro de los ninguneados es un libro sobre los hermanos es un libro sobre dos hermanos son ficción los jaramillo y dos hermanos que son históricos que son los hijos de hernán cortés el hijo de la española y el hijo de la malinche que los dos se llamaban martín y es la se entrecruzan las dos historias ya no puedo decir cómo porque es el final del libro pero se entrecruzan las dos historias en una pregunta sobre la identidad sobre qué ser hermanos y finalmente esta cosa que me resulta todavía tan asombrosa de que cada vez que se habla de españa en méxico haz de cuenta que estamos hablando de la propia familia no pues muchísimas felicidades por este libro por tu nueva novela los ninguneados fondo de cultura económica tiene muchas tiendas y seguramente ya es un éxito editorial así que pues a leer a fabricio mejía muchísimas gracias por acompañarnos en media 20.1 gracias a ti gabriel por la invitación y un saludo a todos y muchísimas gracias a usted hasta la próxima semana